El build en concreto que nos ha pedido Cosmo tiene lo mejor para el final, agitación, apretón de hierro y furia ciega. No os voy a mentir, este build es un poquito raro, en más de un sentido. Lo primero, tenemos un killer que normalmente utilizaría su motosierra y no quieres depender de tu ataque básico, tanto para tener una perk como lo mejor para el final. Así que eso ya es un poco raro, pero no pasa nada porque entendemos que este es un build más bien de broma. Ahora bien, incluso dentro de la broma hay un problema y es que cuando tienes agitación y apretón de hierro, no solo te mueves muy rápido cuando llevas a alguien a tus espaldas, también lo ven ellos, ven la barra de color rojo. Y cuando ven eso, primero de todo, contra el caníbal ya van a saber que vas a tener algún plan bastante nefasto. Eso una. Y la segunda es que tenemos furia ciega y lo mejor para el final. Y yo no recomiendo que lleves las dos habilidades, yo te recomendaría que eligieras una de las dos. Si tienes lo mejor para el final, es muy posible que intenten tomar golpes y bloquear el gancho y todavía puedas, como funciona mientras tienes a alguien a la espalda. Es posible que seas capaz de golpearlos y todavía hacer el gancho. Pero, si tienes esta habilidad, no necesitas esta otra. Furia ciega, básicamente lo que hace es que cuando golpeas a alguien, totalmente pausa el progreso de la persona que estás llevando contigo. Y si tienes esa, entonces a la que lo vean, van a dejar de tomar golpes. Y en ese caso, lo mejor para el final no te va a hacer, no te va a hacer mucho, mucho favor. Entonces yo recomendaría que si vas a por este, a por este meme, a por este, a por esta broma, elijas una de las dos y ya está. La idea general es que vamos a llevar a un superviviente con nosotros a modo de mochila. Y iremos por el mapa intentando golpearles. Y si tienen un poco de sentido de humor, podría ser interesante. Si vamos a un mapa que es un poco... Uff... Eh, no, no está tan mal. Si vamos a un mapa que es un poco difícil y los supervivientes se separan demasiado, seguramente no hagamos mucho. Pero intentaremos tomarlo en serio, aunque tengamos un plan que sea un poco estúpido. Aparte de eso, me lo intentaré tomar un poco en serio. Y lo bueno de lo mejor para el final es que en este killer, ya te aseguro yo de que la gente no lo va a ver venir. Así que es posible que ellos piensen que están en una buena situación y no lo tengan en cuenta. Deberían estar aquí. Esta ventana no se va a hacer daño. Bueno. Oh, ok. Tened en cuenta que incluso sin ningún addon, tu moto sierra si utilizas las cargas cuando debes. ¡Oh, Meg! ¡Aquí vengo! ¡Yeah, baby! ¡Let's go! Si utilizas las cargas cuando debes... ¡Ahí está, furia ciega! ¡Ja, ja! Puedes... 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 Alcanzar a alguien que utilice una perk como por ejemplo... Una habilidad como por ejemplo... Sprint, me parece que se llama. Así que si alguien utiliza esa perk... Esa habilidad justo delante tuyo, no te preocupes que puedes con creces alcanzarles. ¿Qué hacemos con Jonah? No... No es la obsesión. ¡Oh! La ha liado, la ha liado. La ha liado ahí. Lo mejor que podía haber hecho es tomar la ventana y... Y darle gracias a Dios. Pero creo que se ha puesto un poquito... Confiado. Gracias, Yellow Wyvern, por los 30 dólares. Si tienes una... Si nos estás pidiendo algo, lo miraremos luego. Lo mejor que te podía pasar ahí es que te da un golpe el caníbal y... Y sales corriendo. ¡Oh, guau! Lo han recogido. No está mal. Pero... Ha tenido demasiada confianza y... Ha intentado hacer algún spin o algo. Y no recomiendo que hagas eso. Lo voy a... Vale. Voy a fingir que utilizo mi habilidad. Si nos quedamos aquí, está en una situación muy, muy... Muy peliaguda. Vale. Eso no va a funcionar. Vale. Se está moviendo hacia... ¡Oh! 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 ¿Dónde estamos? ¿Jonah está herido? Vale. Vamos a por ello. Vamos a ver qué hacen. Seguro que... Seguro que la lían un poco. Perfecto. Perfecto. Y... Vamos a seguirles. Recuerda, esto es como una mochila. ¡Oh! Pero si golpeo a un objeto sólido... No. No cuenta. Sí. Con furia ciega puedes hacer un ataque básico una y otra y otra vez. Todas las veces que quieras y no tiene ningún tipo de... De espera entre los golpes. Pero, si golpeas a un objeto sólido, no cuenta. No te creas que es fácil esto, ¿eh? Tiene... Tiene la pérdida de harina. ¿Cómo se llama? ¿Sin rastro? O fuera de... No hace ningún ruido. Así que... Bueno. Tendría que lo tuviéramos en cuenta, pero esta partida creo que ya se acaba. Extraoficial. Extraoficial. Sí, tiene extraoficial de harina. Sin pensárselo. ¡Wow! Ok. Pensaba que lo atraparíamos, pero no pensaba que sería tan cerca. Esas jugadas con addons buenos son muy, muy bestias. Porque para la que... Empezamos la... Empezamos la embestida con la motosierra. Bastante lentos. Especialmente si tienes chilis y... Y los otros addons. Las marcas de la bestia. Pero cuando lleva un par de segundos, empiezas a ir mucho más rápido. Incluso si este chico, Renato, lo hubiera hecho bien, seguramente también lo hubiéramos alcanzado. Con buenos addons. Sin addons. Cada vez que haces eso, ten en cuenta que tienes un 50-50 de liarla. Lo siento, chaval. Así que no tengas muchas esperanzas de que eso vaya a funcionar muy bien. Voy a perseguir a Mech para acabar esto lo más temprano posible. Eso funciona a menudo. Te sorprenderías. Hold up. Estaba intentando controlar la zona por la que puede escapar, pero... No, eso va a ser difícil. Matamos a Jonah y... Mech encuentra... La salida bien por ella. ¿O se ha quedado en la cabaña o sale por aquí? Seguramente no volvería a poner un mismo camino. ¡Oh, se ha curado! Vaya. Tiene bastante fe de que esto le va a ir bien. Vale, pues... Vale, vale, vale. Pues la fe le ha... Le ha recompensado. Es cierto, es cierto. He dicho una palabra o dos en castellano. Y es normal porque... Tened en cuenta de que yo hablo castellano. O español, o como lo llamáis. Vamos a jugar otra partida. Esta ha sido muy corta. Yo hablo castellano con mi familia. Con la que hablo de vez en cuando. Con mis vecinos. Con los que me veo de vez en cuando. Y en cualquier otra situación. Estoy hablando en inglés con mi pareja. Y incluso si estoy yo solo, no hablo castellano conmigo mismo. Y tampoco consumo muchos vídeos o películas en castellano. Pero lo más importante... Podríamos hacer otra cosa. Un segundito. A ver. Gracias Cosmo por la donación. Gracias Rocks Random. No he visto la cantidad, pero todo se aprecia. Gran Potato nos pidió que utiliciéramos objeto de obsesión. Devoción oscura. Ok. Vayamos a por ello. Bueno, espera. ¿Objeto de obsesión? Oh, oh. No, no, no. Digo, esto es una parte de superviviente. Ah, vale, 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 vale. Infección de objeto. Vale, vale, vale. Creo que se refiere al addon. Vale, vale. ¿Devoción oscura? Vale, eso sí. Vamos a por ello. ¿Dónde está? Las perks, las habilidades están ordenadas alfabéticamente. Y dependiendo de tu idioma, oído para la maquinaria, no las vas a encontrar. Vale, pues creo que lo que nuestro amigo nos pide es que utilicemos el addon marrón, que lo que hace es infectar objetos. ¿Qué ponemos con esto, entonces? Tenemos dos habilidades que todavía podemos utilizar. Vamos a ver. Sí, sí. Yo creo que la mejor idea que puedes tener aquí es poner el dedo amputado para que los supervivientes se infecten ellos mismos solos incluso más rápido. Muchas otras opciones serían un poco redundantes. Tenemos información, tenemos un poco de sigilo. ¿Qué más bien? ¿Acecho letal vendría bien para el principio? ¿Y desconcierto? Para que no haya una ventana que me dé muchos problemas. Yo creo que esto puede funcionar bastante bien. También tienes la opción de ir a control de masas. ¿Dónde está control de masas? Pero, 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 si se deshacen de ella, estaremos en problemas. Y esta puede ser una partida que se extienda en el tiempo, así que iremos a por desconcierto. Oh, gracias, Thoms. Un abrazo para ti, los tuyos. ¿Tres botiquines? No, no nos molesta mucho como plaga. ¿Nos puedes traducir los sonidos de la plaga? No, porque habla en babilónico, creo. Dios sabe que, Dios sabe que el lenguaje. Están, hay una traducción. Eso sí. Hay alguna traducción de alguien que se ha puesto a escucharlos. Gracias, 9M. Si no es demasiado parasocial. Gracias, Luis. Vale, vamos a intentar... Tenemos una habilidad que funciona en los generadores. No funciona en los supervivientes directamente. Pero tenemos que encontrar a alguien rápido. ¿Solo veo dos personas? ¿Es posible que tengan... Distorsión? Oh, wow. Parece que alguien ya ha decidido tocar esto. ¿Dónde se va a quedar, Leon? ¿Aquí? Vale, cuando toque este palé, se infecta. Así de simple. Look... Dios mío, echad un vistazo a Nia. Ya está, ya está, ya está herida. En tres segundos después de tocarlo. Wow. Pero sí, como os decía, no estoy acostumbrado a hablar en español. Y al igual que cuando tú hablas en un idioma que no es el tuyo y tienes algún momento que dices... Hostia. Y te sale muy natural, es lo mismo. Qué pena. Uh, esto podría doler bastante. Eso ha sido el edificio principal, ¿verdad? No. Vaya, vaya, vaya. Veamos, veamos, veamos a dónde vas este muchacho. Vamos a escupir en el gancho, por cierto. Ah, no, no parece que vaya a funcionar, pero os aseguro que funciona. Escupir en el gancho, como plaga, es bastante... Ah, van a terminar esa también, seguramente. Qué pena. Ah, bueno, intentamos. A lo mejor lo conseguimos, quién sabe. Ah, lo conseguimos. Ah, sin prisa, sin prisa. Creo que, creo que no hay manera de... De luchar por esto. No ha funcionado, después de todo. Quién sabe, a lo mejor lo han parcheado. Hola. Oh, por cierto, tengo una ventanita. Una... Una fuente. Pero tengo que perseguir en la dirección correcta. Perfecto. Tenemos devoción oscura, pero no nos va a hacer mucho favor, porque está... Justo encima de nosotros. Ah. Venga, 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 ¿dónde vamos? ¿Puedo ver el aro de alguien, aunque sea? Gracias, Sunset Saint. Se aprecian mucho los 30 dólares. Gracias, gracias, gracias. Creo que defendemos los tres generadores que tenemos en esta zona. Si hacen ese de allí, tu chef por ellos, pero no podemos ir tan lejos. No parece que les moleste esto. Oh. No. Hemos llegado un poco tarde. Qué pena. Una caja de herramientas. A lo mejor ese ha sido el porqué. Habéis visto... Habéis visto qué habilidad tiene, ¿verdad? Esta chica creo que tiene la perdiyona. Vaya, vaya, vaya. No es el fin del mundo, pero... El plana se ha ido a tomar por culo. No, no, por favor. Los necesito todos. Oh, están dos allí. Guau. Nunca he visto... Nunca he visto dos personas en... Oído para la maquinaria. No llegaremos. Lo estoy intentando, chavales. Lo estoy intentando. Perdonadme. Creo que eso ha sido un chungo. Buen intento, pero... Ellos tampoco tienen ningún plan B, ¿eh? Esto lo van a poder... Amachacar esto. A ver qué hacemos. Les está funcionando demasiado bien, por cierto. No sé cómo lo están haciendo. Creo que a Leon lo dejo en el... Oh, no, no. No puedo, no puedo. Qué broma, tío. Qué broma es esto. Ya me dirás tú qué caja de herramientas tenían. Nunca se han molestado en beber de ninguna fuente. Tenemos a dos personas muertas en gancho, pero es que no va a importar. Intentaré presionarlos de alguna manera. A ver si puedo luchar por más de una kill. Están bebiendo. Error. Chad, ¿estoy alucinando yo? ¿Se me está yendo la bola o esta chica se acaba de teletransportar? Si eso es un bug, os juro que no he visto nada como eso en mi vida. No se resiste. Que alguien me explique qué cojones acabo de ver. Sarin está por aquí. Seguramente en su puerta. Te voy a... Me voy a quedar aquí echándote un ojito. Pues qué... ¿Qué ha pasado ahí? Adigons. Thank you. Gracias por el prime. ¿Es posible que solo fuera un bug visual o algo? ¿Qué casa más rara? No he visto nunca esto. Ok. I mean... Not much Zerina could do, Chad. Asesino despiadado. Voy a... Voy a mirar su perfil a ver si... Ok, bro. A ver si es algo sospechoso. No. Un pico de lag puede ser. Tampoco... Ahora que vemos esto me tiene... Tiene mucho más sentido. Tened en cuenta que si ese generador no hubiera caído. Teníamos tres generadores bastante cerquita. Que tuvieran... Hubieran tenido que sufrir bastante para hacerlos. No solo tenía déjà vu bien por ella. Sino que además bien... Bien equipada con esto. Que se van a ahorrar 20-25 segundos fácilmente. Pues con 25 segundos menos. Normal que el generador cayera. Yo creo que nunca sabremos qué ha pasado. Oh, Chad. ¿Qué pasó con Zerina? Zerina no pasó nada. Ella se escapó. Pero con Nia... Pasó algo muy raro. Que estaba alrededor de un... De un... De un cuelgue. Y desapareció y apareció. Ha sido muy raro. ¿Podríamos ver los nombres de todos los asesinos? Sí, claro. Veámoslos. Creo que me los sé todos. El trampero. El espectro. El pueblerino. La enfermera. La cazadora. La forma? La bruja. El doctor. El caníbal. Notice the accent there. Means you have to stress that letter. La pesadilla. La cerda. El payaso. La espíritu. El espíritu. No gender there. La legión. La plaga. El ghost face. Oh, no tiene... Yeah, there's not even D. Yeah, in Spanish it would be redundant. Yeah. Makes sense. El demogorgon. El demogorgon. Should have an accent, I guess. Peloni. What is the Deathslinger called? That's a good one. Oh, the harponeer. El arponero. That's right. El verdugo. Cool name. El deterioro. Los mellizos. This one has two different names. In South American Spanish, he's called el embaucador. Which is like the charmer. But in normal Spanish, it's the betrayer. El traicionero. Nemesis. El cenobita. La artista. La honrio. Strange that they give honrio gender, but they don't give spirit gender. La draga. Oh, interesting. Draga in Spanish is a female word. So in Spanish, she has a female pronoun. El cerebro. Bit of a strange one. It's literally called the mastermind, but it's called the brain. I think someone suggested a better name for Wesker. Yeah, I think in South American Spanish, she might have a better name. Yeah. What was it? I don't remember it. La mente maestra. Yeah, the mastermind, which sounds better. El caballero. La comerciante de calaveras. Which is so long. Yeah, that's it. That's all the killers. Anyway, chat. Thank you so much for watching my Spanish shenanigans. That's enough Spanish for today. It's a bit uncomfortable for me. It feels really out of place, but it's fun to do it. And we did it for a great cause today. So thank you for taking part of that. And thank you for the last second donations. We will continue to play the requested builds now.